¿Cuánto tardaría caer del cuarto nivel la pelota hasta el piso? ¿Cuánto tardaría caer del segundo? Imaginen que sueltan la pelota, digan ustedes en este momento, ahorita digan, agua va, 3, 2, 1. No, y con esa, despierten jóvenes, ya se van a hacer las 11 de la mañana. Quiere decir que si sueltan la pelota y luego dicen agua va, es demasiado tarde para que estaba, pelotazo en la cabeza. Ah, si es una pelota de sports, no hay problema. Si es una pelota de béisbol, los pueden acusar del delito o de lesiones que se previene, sigue el oficio. Ergo, no dejen caer pelotas de béisbol desde un cuarto piso. Sin decir, antes, ahora. ¿Bien? Entonces. Pero en el primer segundo dijimos que hay 9.8 metros. Si la velocidad cambia, ¿cuánto entonces le corre la pelota en el segundo segundo? Es decir, ¿cuál es la aceleración? La aceleración, finalmente, la cual también es un vector, por tanto te voy a poner la fechita arriba, es de 9.81 metros por segundo cada segundo. Ahora, si aplicamos la ley del emparedado, torta, sándwich, etc. Bueno, vamos a ver Venezuela o Colombia, donde la torta es el pastel de titán. Hay un día, este se le viene del pastel. Bueno, como sea, el pan o el pan, dejamos con el tamán. ¿Bien? ¿Cuánto nos da esto? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración de un objeto que gravita al nivel del mundo. Si uno mide con precisión la caída de un objeto, alejándose del nivel del mar, por ejemplo, en la Ciudad de México estamos a los 1.250 metros sobre el nivel del mar, estamos a más de 2 kilómetros arriba del nivel del mar, la velocidad de caída durante el primer segundo es menor. Ligeramente menor, pero menor. Alguien diría, mejor me atrapizo aquí, a tropezarme allá. Entonces, la aceleración de gravedad es menor conforme nos alejamos de la superficie y de hecho del centro de la Tierra. Eso es un hecho. Es un dato empírico, podemos verlo. ¿Quién se avienta? Dios. No, no. No, ¿quién se avienta por la ventana? ¿Quién se avienta a hacer experimento? ¿Con una pelota? No, personalmente. No siempre le hagan la conventador índice. ¿Bien? Y bueno. Es decir, es que me dijo que iba a ser biólogo experimental, o sea, voy a hacer un experimento de biólogo. No. Tratada que el biólogo haga los experimentos, no de que él sea el experimento. Aunque a veces sucede. Bien, bueno. Ahora, entonces, la pregunta que surge aquí es, ok, esto fue una pelota que rodó sin que nada impidiera aparentemente su movimiento. En cambio, hace un momento yo puse la pelota en la camaleta, la rodé, y dejó de rodar. se estaba moviendo y dejó de moverse. A diferencia de lo que sucede con la pelota cuando la dejó caer. Aquí no es que, ah, la acerco y de repente pisa, disminuye su taza de can, y se detiene, y pum, aquí se quedó. Hay días, no, se queda en el piso, sí, pero para llegar al piso, no fue disminuyendo su tasa de cambio de posición en el tiempo, llamado velocidad. No fue haciendo eso, sino todo lo contrario. Fue aumentando su velocidad hasta que se le atravesó el piso. Hay aquí algo similar. Lo que impide que la pelota se siga moviendo hacia abajo es el piso. Lo que impide que la pelota se siga moviendo sobre la camaleta que es no es el piso. Pero debe ser algo parecido, si no es que lo mismo. Bueno, ese algo parecido, o eso algo con lo mismo, fue lo que dijiste hace rato y lo iniciamos en la clase pasada. son use the force, look. La fuerza. Pero esta fuerza, la definición fuerza, la definición de fuerza en la mecánica, en la física. Lo que hace que un objeto cambie su movimiento, o incluso su no movimiento. Muévete. Ayer decía, muévete cuando haya tomado el pie. Muévete y la pelota no se mueve. ¿Qué debe suceder para que se mueva? ¿Qué debe suceder para que se mueva? Debe haber algo, un algo, que cambie su estado de reposo a estado de movimiento. y ese algo solamente puede ser motivo. Algo parecido. no lo hago con las piezas. O incluso la toqué. no la toqué. La toqué. Use the force, look. No. Como que esa ya no funcionará. en la penúltima ocasión la toqué. O no la toqué. Bueno. Bueno, ahorita pulró más piscas. la fuerza. No pasa bueno. Esa fuerza no. Resulta que esa fuerza déjeme ver. Tenemos una fuerza que cambia la pelota, el martillo y la pluma. Más que no se vea. Ahí tengo otro cambio. Ese cambio es... Ese video está en YouTube. Si lo buscan en el canal, ahí está. ¿T? 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 ¿Y L? L entre T. ¿Cuál es L? L, perdón. ¿La ruptura de la vela? ¿En el tiempo? ¿Y cómo es? Ese vea. ¿Bien? Voy a quitar este. Voy a hacer aquí un truco. Ok. Bien. Déjenme pasar a... es una frase de Newton el flujo es el flujo del mar sigue la acción del sol y la luna es lo que se fijó viviendo en Londres Londres es una ciudad portuaria que está en un río no está en una bahía en el mar, está en un río y la gente que vive cerca de los ríos a la orilla de los ríos, en la boca de los ríos observa que el agua uno dice, los ríos son las venas que alimentan el mar el agua viene de la tierra y llega al mar pero también el agua del mar entra al río hacia la tierra por cierto, algunos de estos movimientos son impresionantes no sé si han podido ver imágenes de estos cambios sobre todo cuando entra el lago por ejemplo en el Amazonas está de quítate de medio les mostraba esto y más adelante hay algunas imágenes esto es la imagen del video lo que vemos aquí no es el movimiento que vamos a ver más adelante de la superficie del agua sino a veces el movimiento realmente de la masa de agua eso fue algo que pasó hace algunos años si es cierto, en parte fue la luna pero en parte fue la mala comprensión de esta información para los ríos de los ríos de agua esta es la explicación anterior aquí lo que vemos son los cambios del nivel del mar los cuales dependen efectivamente en función de las posiciones del sol y la luna y no solamente eso hay un día, bueno, ahí esto, ok vamos a ser biólogos sí, los fenómenos físicos de la naturaleza son determinantes para la selección natural ¿qué es lo que vemos aquí? programismos porque acá no hay y aquí sí son los niveles del agua a donde llega donde permite que proliferen algunas colonias de los ríos y los que mejor sobreviven las condiciones son los que son seleccionados entonces finalmente estos fenómenos que observó Newton y que describió y que luego trató de explicar son determinantes en el comportamiento de fenómenos biológicos y de la supervivencia de la vida en la tierra aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para retomar lo que va a ser en el pizarro y voy a dar un concepto en el pizarro y luego en el pizarro no me importa que haya quedado un poco fuera del pizarro es una pista un dibujo que representa una pista de atletismo que sería de 400 metros por cierto 400 metros donde en la orilla roja está junto a la línea black que es lo que limita a la pista de lo que sería el campo se está actualizado que sea una distancia de 100 metros entre el punto A y el punto B es donde se hacen las carreras en línea recta de los 100 metros planos podríamos incluso por ejemplo determinar el inicio de la posición de un corredor acá serían 0 metros y acá están 100 metros dos posiciones y vamos a medir el tiempo en el sistema MKS debe recorrer una distancia de 100 metros la pregunta es en cuánto tiempo en seguros bueno podríamos acudir a los resultados de Usain Bolt campeón mundial en la cuadra y olímpico de esta distancia pero remontémonos un poco en el pasado para que sea más fácil manejar los números y en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 por primera vez un corredor logró correr los 100 metros en 10 segundos el siguiente tiempo fue de 10 segundos ¿cuál fue su rapidez? 100 entre 10 metros entre segundos ¿cuánto da eso? díganmelo rápido 10 metros por segundo ¿cuál fue su velocidad? el valor es el mismo solo que debemos decir que corrió de aquí hacia acá y no al revés ¿bien? porque si uno se va a la pista de aquí del andro de cierto puede correr hacia un lado o hacia el otro y quizás si corre como ese corredor que fue un norteamericano ese hombre Hayscock se pidaba creo que fue jugador de fútbol americano con los vaqueros de ganas era era el sector abierto a la abierta dice como no había mucho futuro profesional en el atletismo en aquellos tiempos ahora ya no quería vivir de su velocidad de su rapidez y su velocidad fue reclutado por los vaqueros de Danas ¿bien? sí creo que era Bogey verifiquen mi historia olímpica entonces puede correr en un sentido o en el otro si no decimos hacia dónde sería rapidez si decimos que es de acuerdo al reglamento olímpico se corre en el sentido opuesto a las mancillas del reloj imaginando que fuera un círculo porque la pista no es un círculo ¿qué forma tiene? tampoco es un oval porque un oval es una elipse ¿qué forma tiene? desde pista de atletismo es como dicen ¿qué forma tiene la Tierra? ¿cómo? la Tierra tiene forma de Tierra geoide es más la Tierra tiene forma similar a la Tierra en lo que significa geoide digo no se puede definir algo consigo mismo hay que definirlo desde afuera ¿qué forma tiene la pista de atletismo? esa y son dos rectas paralelas dos semicírculos que si los cortamos le dan una circunferencia perfecta ¿correcto? más allá de eso entonces de acuerdo al reglamento de la Federación de Intensión Atletismo en el reglamento Olímpico lo que corren es una prueba no de rapidez sino de velocidad porque siempre tiene que ser en este sentido no en el opuesto entonces si son pruebas de velocidad ahí si los locutores lo dicen perfectamente bien a pesar de ser locutores es que en alguna ocasión escucharon uno que estaba ganando un partido de fútbol iba ganando uno de los equipos de repente el equipo contrario mete un gol empatan y se pone emocionante el partido y de repente el equipo que iba a perder al principio mete otro gol y entonces dice el comentarista y el partido ha dado un giro de 360 grados ¿eh? ¿360 grados? creo que le probó que me tiene la primaria sin embargo sigo buscando señales de vida inteligente en las redes las señales de radio de radio y televisión ¿no? ok entonces cuando se corre la pista de los 100 metros ¿cuánto se desplaza el corredor o los corredores? ¿cuál es la distancia la longitud desplazada? ¿cuánto? se mueve de 0 a 100 metros se desplaza 100 metros ¿bien? hay otras pruebas olímpicas la prueba de 200 metros se parte de aquí aquí son los 0 metros en la prueba de 100 metros porque nunca mueven el cordoncito de la llegada como aquí está el cronómetro y todo lo demás eso anda moviendo todo el aparato en el borroso entonces todo eso es de la que es lo que entonces órganos de aquí hasta acá es la prueba olímpica de los 200 metros en la carrera de 200 metros ¿bien? ¿cuántos se desplazan cuál es la distancia a la que se desplazan los cobradores? ¿no qué es? alguien que diga yo alguien que diga yo no ¿cuál es la distancia a la que se desplazan los cobradores cuando parten de aquí y llegan a la meta? 200 metros o sea esto es la injusticia de la física no esta es la lógica igual al desplazamiento o tragedia ¿verdad? a pesar de que su trayectoria es igual a 200 metros ¿el desplazamiento cuánto sería? podemos hacer aquí plazar un diángulo y en función de la distancia que tenemos de aquí a acá de los 100 metros de acá podemos calcular el desplazamiento y como en el día 5 correcto por el mismo aquí entonces vamos a dejarlo ahí hagan el ejercicio de tarea tarea número 2 la primera tarea fue ¿cuál es la paradoca de cenón? la tarea número 2 del día de hoy ¿cuánto es el desplazamiento de un corredor de 200 metros en una prueba olímpica? la trayectoria la longitud de la trayectoria es de 200 metros pero la longitud del desplazamiento no lo es es decir la trayectoria es por donde se mueve la partícula el caminito el desplazamiento el desplazamiento es simplemente la delta x donde x son las posiciones inicial y final el desplazamiento el desplazamiento el desplazamiento el desplazamiento